Cada las 11 de la mañana, pero tuvimos que platicar previamente con los coordinadores e incluso comentar telefónicamente con algunos que no pudieron llegar porque ya están fuera de la ciudad o en sus estados por la fecha en la que nos encontramos. Fue una convocatoria extraordinaria. Y por esa razón no pudimos iniciar a tiempo, como era nuestro deseo. Les comento que hemos llevado una sesión previa y hemos acordado varios puntos. Un acuerdo por anunciamiento de la Junta de Coordinación Política y integrar una comisión especial. Y también hemos acordado que en esta ocasión, solo de la Junta de Coordinación Política harían uso de la palabra el senador Dante Delgado y un servidor, a nombre de la Junta. Por lo que no habrá preguntas, una disculpa. Por eso, para no entretenerlos más, porque es Navidad, concédanos esto. Siempre les contestamos, nunca nos negamos. Bueno, ese es el acuerdo. Y déjenme decirles que ya después, si alguno de los senadores quisiera hablar con ustedes, en otra parte, en sus medios, lo hará cada uno con su libertad. Les voy a leer la primera parte, que es el pronunciamiento y el acuerdo. Lo quiero hacer textual y por eso procedo a dar lectura. Bueno, normalmente la lectura la hace el secretario técnico, pero ahora en su memoria la hago yo esperando que la próxima sesión ya nos acompañe. En su honor, en su honor. En su honor. Recordándolo. Recordándolo en su honor. Porque, aunque algunos quieren verlo como muerto político, no lo van a lograr. Bueno, este, ante el anuncio, leo, procedo a leer. Ante el anuncio dado a conocer por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, sobre la detención del maestro José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de esta Junta de Coración Política, las y los coordinadores parlamentarios externamos lo siguiente. En primer lugar, manifestamos nuestra gran preocupación y rechazo sobre lo que a todas luces parece un uso faccioso de las instituciones del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con fines de persecución política. Nos preocupa la descomposición de la vida pública en el Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, así como el probable abuso de poder en el que está inmersa la entidad. Hacemos un llamado respetuoso para que se recomponga el Estado de Derecho y las instituciones de dicha entidad, así como para evitar la politización de la justicia. Por otra parte, ante la poca claridad de la información ofrecida por las autoridades del Estado, solicitamos respetuosamente al Poder Judicial del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, que esclarezca a cabalidad los motivos de la detención y los elementos de prueba con los que cuenta para que se actúe en todo momento conforme a derecho y no se preste a la fabricación de delito y persecución política. Es de conocimiento público que la Comisión Nacional de Candidaturas de Movimiento Ciudadano, ante el cobarde homicidio de su candidato a presidente municipal de Casones de Herrera, Remigio Tobar, se vio obligado a sustituirlo a menos de 48 horas de la elección, aprobando esta la candidatura de Omar Ramírez, por lo que no constan hechos o pruebas o declaraciones que vinculen de alguna manera al Maestro del Río Virgen con delito alguno, resultando absurdo que por este motivo pretendan vincularlo con esta causa criminal. Sabemos que la carpeta de investigación dio paso a una infundada aprehensión, la cual fue solicitada por escrito cayendo en otra irregularidad, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que las órdenes de aprehensión deben de ser solicitadas en audiencia ante el juez de control, por lo que ésta carece de validez. Una orden de captura ilegal que no cuenta con fundamentación y motivación, pues no existe prueba alguna que lo relacione de manera directa o indirecta con los hechos que se le imputan, dejando en total indefensión al Maestro del Río en contravención con las garantías del artículo 16 constitucional. Desde el Senado de la República rechazamos el abuso el abuso de poder el uso selectivo de la justicia y el uso de las instituciones públicas con fines de persecución vengan de donde vengan en un Estado de derecho y en una democracia como la que todas las fuerzas políticas defendemos no puede haber cabida espacio a ningún tipo de prácticas facciosas ni de uso autoritario del poder público. Por todo ello los integrantes las integrantes de la Junta de Conexión Política hacemos este llamado al gobernador de Veracruz de Ignacio de la Llave pero sobre todo al poder judicial de la entidad a ambos para que se conduzcan con apego a la ley al mismo tiempo con fundamento en los artículos 87 de la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 119 del reglamento del Senado decidimos integrar una comisión especial para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave que recabe información sobre hechos y actos arbitrarios realizados por las autoridades de aquel lugar que tengan privados de su libertad a ciudadanos inocentes mismos que funcionará a partir de este momento como este caso existen otros más que surgen las inconformidades por detenciones arbitrarias igualmente las y los integrantes de este órgano reconocemos en el maestro del río virgen a un profesional a una persona con probidad y prestigio no sólo como servidor público sino como académico y siempre una persona cercana con la gente en particular a su municipio Papantla Veracruz conduciéndose con honradez y rectitud en el desempeño de su encargo por lo que confiamos en su pronta liberación y en la resolución definitiva del caso este es el pronunciamiento ahora le cederé la palabra al senador Dante Delgado bueno el senador me pide que si puedo dar lectura a los integrantes si firma Yulén Rementería o no de la comisión es que el senador Dante me pide este es el otro tema de lo leeré también a petición de él es que no tengo la costumbre de ser secretario técnico le ruego me disculpen pero este nos hace falta el maestro del río es un acuerdo de la junta de conexión política por el que se crea una comisión especial que habla el ocurso proemio del documento que leí esta comisión se integrará con los siguientes senadoras y senadores como presidente de la comisión especial el senador Dante Delgado como secretario el senador Eduardo Ramírez y el senador Yulem Rementería del partido revolución institucional la senadora Beatriz Paredes del partido verde ecologista de México Raúl Bolaños del partido de la revolución democrática Miguel Ángel Mancera del partido encuentro social Sasil de León ellos serán los integrantes de esta comisión cuyo nacimiento como grupo plural a partir de este momento estará desempeñando su función le pido ahora sí al senador Dante Delgado proceda a hacer su intervención bueno en primer lugar agradecer a las y los integrantes de la junta de coordinación política del senador de la república esta alta encomienda que protesto cumplir con objetividad profesionalismo y servicio y compromiso con México y en el que todas las decisiones que se adopten serán valoradas en términos de una información registrada con pulcritud y profesionalismo ahora bien permítanme ustedes significar que José Manuel del Río fue detenido de manera ilegal no hubo procedimiento alguno el propio senado de la república fue vulnerado porque si se tenía alguna información tenía que haberse hablado a la institución tenía que haberse presentado una solicitud de comparecencia al presunto inculpado ejercicios que no se hicieron por lo artificial del proceso seguido por ello lo hemos dicho y lo queremos reiterar es un preso político más del gobernador de Veracruz el gobierno de Veracruz ha estado usando de manera facciosa a la fiscalía general de la entidad recuerden ustedes que así ha sido en el pasado recuerden que dos fiscales anteriores no pudieron terminar sus encargos uno estuvo en prisión y otro se encuentra evadido entre comillas de la justicia pero las prácticas siguen siendo las mismas violación permanente al estado de derecho por ello no podemos permitir que para perseguir y reprimir a quienes piensen diferente se utilice esta institución no podemos permitir que continúen detenciones arbitrarias que ya se tienen documentadas cientos de denuncias por violación de derechos humanos no se debe permitir que esto continúe no vamos a permitir ningún abuso no vamos a permitir que José Manuel del Río Virgen permanezca injusta e ilegalmente detenido las comisiones como en este caso la que se ha integrado nos corresponde investigar todos los casos de abuso de poder de persecución y violaciones al estado de derecho que se han realizado en Veracruz vamos a documentar todos los casos y desde luego se tendrán que dar a conocer si quiero compañeras y compañeros integrantes de la junta de coordinación política significar que cuando tuve la oportunidad de presidir de presidir la comisión especial para determinar las causas del bajo financiamiento y el desarrollo y el elevado monto de la deuda pública y sus instrumentos elaboramos unos documentos para que sean soportados en la realidad a partir de esta propuesta es que en México ya se estableció la responsabilidad programática de una cuenta para deuda pública que no existía en México se perdía la deuda pública del país en diferentes tipos de instrumentos y en términos reales no se informaba la sociedad eso fue superado nosotros tenemos que documentar fehacientemente hechos para recuperar el estado de derecho en el país y así lo vamos a hacer con profundo profesionalismo y siempre de manera colegiada presidente compañeros y compañeras de los grupos parlamentarios agradezco la distinción y entregaré mi tiempo para que rindamos buenos resultados muchas gracias muchas gracias como ustedes han observado hemos fijado nuestra posición con firmeza pero también con congruencia creemos que nos asiste la razón jurídica y la razón moral pero también de manera personal lo saben los integrantes de la junta y los coordinadores a quienes les agradezco toda la solidaridad que ha logrado unir a este senado en torno a una causa que consideramos justa y noble pero también informo a la opinión pública que como presidente de la junta de coordinación política también he acudido a instancias políticas para intentar abrir mediante el diálogo la posibilidad de la solución no evito comentarles que desde ayer en mi función de presidente de esta junta de conexión política he conversado con el secretario de gobernación él es el responsable de las relaciones entre los poderes de la unión y los estados a nadie debe extrañar y por eso estoy ejerciendo el oficio político en el que creo el diálogo y la posibilidad de acuerdos conforme a la ley que puedan liberar de inmediato a José Manuel del Río pero no solo eso también a petición de algunos integrantes de la junta de conexión política se incorporarán otros asuntos en los que algunos compañeros se sienten lastimados y agraviados con decisiones que han generado violaciones a derechos humanos al parecer y a juicio de ellos nunca debemos cerrar este canal de diálogo y hacemos votos porque fructifique esperamos que los buenos oficios del secretario de gobernación Adán Augusto pueda lograr buenos oficios nosotros continuaremos con nuestro trabajo sin ceder y sin arrear nuestros reclamos y nuestras propuestas pero estoy seguro que la sensibilidad abrirá la posibilidad de la solución no solo de José Manuel del Río sino de otros actores que están privados de su libertad en Veracruz a todos muchas gracias buenos días la siguiente tarde pero los efectos de esta comisión